Yo tengo una novia, se llama Josefina Cuando ella baila suelta, parece gelatina Ella sigue bailando, no deja de bailar Luego termina y todos empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron, todos la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron, todos la gelatina Los chutecumis, los maseros Luego que está bailando, yo la quiero besar Pero porque latina, se me hace delrojar Ella siempre es bonita, y le gusta pachaguear Pero como vidita, le empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron, todos la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Al verla le pusieron, todos la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Que baile, que baile, que baile cosetina Luego que está bailando yo la quiero besar Pero por gelatina se hace del rogar Ella siempre es bonita y le gusta pachanquear Pero por movidita me empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile cosetina Al verla le pusieron todo la gelatina Que baile, que baile, que baile cosetina Al verla le pusieron todo la gelatina Que baile, que baile, que baile cosetina Que baile, que baile, que baile cosetina Música